El museo consiste netamente en ser un museo enfocado a la ciencia, en promover y difundir lo que es la ciencia y sobre todo poder difundirla de manera didáctica y pedagógica en niños, niñas y jóvenes. Eso es nuestro principal foco. Nosotros creemos que somos muy parecidos al mismo y por eso también es importante generar estos lazos con ustedes porque la verdad que si aquí pueden tocar todo, pueden manipular todo, excepto a no maltratarse ni romper porque después vienen más visitantes y la idea es poder generar mayor impacto. De hecho nosotros el 2023 recibimos más de 14.000 personas de visita acá. Bueno la historia es bien particular porque este es uno de los lugares donde ha habitado el museo porque también ha estado en otro edificio que particularmente han sido estaciones de trenes. Pero ahora esto se sitúa acá en lo que sería la estación moderna de trenes y que lleva aproximadamente entre 15 años aproximados acá establecido. Bueno los murales han sido siempre el aspecto llamativo del lugar. Data desde la creación del edificio que esto tiene del año 60 y además tenemos instancias que se han desarrollado a través de los murales, cierto, de conversaciones, de diálogos, buscando más o menos lo que es el valor patrimonial, cierto, y la conservación de estos lugares. Esto es como un laboratorio de creación, poder nosotros juntar gente que le gusta la ciencia, cierto, de hecho nosotros tenemos talleres que se realizan, tenemos un taller de matemática y también desarrollamos talleres de astronomía que en nuestra nueva línea bajo el alero de una astrónoma que se llama Jenny Feranguita que es mi colega y esas son nuestras predicciones, poder acercar la astronomía de manera más fácil a la comunidad, cierto, donde podamos desarrollar distintos proyectos y poder realizar estas actividades de astronomía que son tan interesantes para la comunidad.